Hoy vamos a explicar cómo podemos limpiar una campana extractora por dentro. Por el uso que se le da tiene grasa incrustada por todas partes y es necesaria una limpieza interna para que funcione bien. Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal un día más. Antes de empezar, como trabajaremos debajo de la campana, protegeremos la vitrocerámica para evitar cualquier accidente. Una campana extractora en la cocina se encarga de eliminar o reducir la cantidad de humos, vapores, olores y partículas de grasa generadas durante la cocción. Sin embargo, con el uso contiguo es común que se acumule grasa en la campana extractora. Para empezar la limpieza retiramos los filtros de la campana. Estos se quitan fácilmente y la mejor manera para limpiarlos es meterlos en el lavavajillas. Para evitar la acumulación excesiva de grasa en la campana es importante limpiarla regularmente. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza y mantenimiento adecuado. Esto no solo asegurará un mejor rendimiento de la campana, sino que mejorará la calidad del aire de la cocina. La mejor forma para hacer la limpieza de la campana es desarmarla y trabajar con ella en un espacio cómodo. La mayoría de campanas se retiran fácilmente y no pesan demasiado. Una persona sola puede hacerlo sin dificultades. Antes de descolgarla debemos soltar la conexión eléctrica y el empalme del tubo de extracción. ¡Suscríbete al canal! Como podemos comprobar tiene grasa incrustada por todos los sitios y la hélice no gira bien. Ahora desarmaremos la chapa para poder acceder al motor, desarmarlo y poderlo limpiar bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Hemos liberado chasis del motor, este lo podemos limpiar bien con desengrasante y agua Ahora desarmamos la hélice y las tapas del motor para poder limpiarlas también ¡Gracias! Gracias por ver el video Estas piezas tienen grasa muy incrustada, por eso hay que dejarlas en remojo con desengrasante para que no sea más fácil su limpieza Este paso es el más complicado, pero el más importante de realizarlo bien Aprovechamos que tenemos las piezas medio limpias en remojo para dar una pasada también a la cocina sin olvidarnos de los rincones Una vez limpias y secas las piezas en el motor del extractor es momento de volver a montarlo Como comprobamos ahora, la hélice gira perfectamente Terminamos entonces de montar los componentes de la campana en el sentido inverso de su desmontaje ¡Gracias! 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 Una vez lo tenemos todo montado, damos una limpieza también a toda la estructura de la acapar extractora antes de colocarla en la cocina ¡Gracias! 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 Ya tenemos lista para montarla de nuevo en su sitio y comprobar su funcionamiento. Más información www.más.org Más información www.más.org Y ya tenemos el trabajo realizado. La campana funciona correctamente y la tenemos limpia para una buena temporada. Gracias por unirte a nosotros a esta emocionante limpieza. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuestros próximos proyectos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Más información www.más.org